Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a otro vídeo más en el canal. Hoy os traigo un vídeo de... os dejaré de fondo un gameplay, ¿vale? Y os estaré hablando pues, como veis en el título, de ciertas cosas, del ordenador, de... También os dejaré aquí primero en la pantalla, os dejaré por aquí unos cuantos recortes que he hecho en Twitter y en Youtube de comentarios que me dejáis, ¿vale? que la verdad es que ayudan bastante Por ejemplo, comentarios como este, ¿vale? Eres el mejor o eres un crack, ¿no? Cosas así pues ayudan a uno, ¿no? Te ayudan a seguir para adelante, ¿no? Y también quiero hablar pues del tema del ordenador y todo eso, ¿vale? Mi ordenador pues da un poquito de pena... Bueno, el tema es que no renderiza como tendría que renderizar, ¿no? Y luego también el tema de los directos, ¿vale? He visto que, por ejemplo, cuando hago un directo con la nueva capturadora Me dice que el ordenador es muy lento Que tengo que desactivar lo del control de streaming, ¿vale? Y la verdad es que va muy justito, ¿vale? Entonces lo que tengo pensado pues... Un buen ordenador pues cuesta mucho dinero, ¿no? Pues lo que haré es ir haciéndolo poquito a poco, ¿vale? Yo tengo un iMac también que tengo pensado vender Porque no lo utilizo para nada Lo tengo ahí lleno de polvo Y la verdad es que me gustaría venderlo Y prepararme un ordenador como Dios más, ¿no? Vale... Yo subiré luego vídeos, ¿vale? Para que veáis todo lo que le pongo al ordenador, ¿vale? Para que tenga potencia, ¿vale? Para poder renderizar más rápido y los directos vayan mejor, ¿no? Yo tengo 30 megas de subida y 3 de bajada Y la verdad es que con 3 a 720p los directos se hacen bastante bien Por ejemplo, cuando tenía la Avermedia Gamer Portable, ¿vale? Que la tenía ahora mi amigo el Tony, ¿vale? Que también tiene un canal que os lo dejaré en la descripción Pues con esta capturadora hacía directos desde la misma capturadora a 1080p, ¿vale? O sea, ahí se veía bastante bien Pero esta, pues, pide más potencia, ¿no? Un ordenador más potente, ¿no? Vale... Pues... Esto sería otro tema La verdad a los que dejáis comentarios como los de los recortes que he dejado Y dais like y todo eso os lo agradezco mucho, ¿vale, chavales? También os pido que comentéis más los vídeos y que me pide ahí Si queréis... Yo qué sé, que os suba un tutorial, yo qué sé Si veo que hay 10 que me piden un vídeo de... Yo qué sé, cómo hacer un scoop de Xbox One, ¿vale? Solo tenéis que pedírmelo y yo si veo que hay interés para... Si queréis alguno aprender o... O probar de hacerlo vosotros mismos Pues... Yo os lo subiré encantado, ¿vale? No tengo ningún problema Luego otra cosa también El tema de los sorteos, ¿vale? No... Ya no he hecho ninguno Dije que iba a ser bastante sorteos Lo que va a ser que tampoco veo mucho apoyo, ¿no? Y... Y tampoco veo mucho interés, ¿no? Y los dos sorteos que hice, pues... Aún no me han mandado ningún mando, ¿vale? Lo que yo tengo pensado a los mil... A ver, mil... Ahora mismo estamos con... Ahora mismo... 646 suscriptores, ¿vale? Que... Desde que sigo... Subiendo vídeo... Casi... Bueno... Cuando puedo, ¿no? Y directo y así... Pues hemos subido... Más de 100, ¿no? Yo creo que está bastante bien... Yo que sé... En un mes, ¿no? Y... Bueno... 646... Pues... Hasta mil... Pues aún quedan unos cuantos, ¿no? Pero yo creo que... Podemos conseguirlo... Y luego a los mil... Lo que tengo pensado y no... En especial, pues... En especial mil suscriptores que haré, pues... Voy a sortear un mando... ¿Vale? Pero será un mando completo... Para el ganador... El que gane el sorteo... O sea, con todo... Con el mando... Con... ¿Vale? Normalmente los sorteos que hago, pues son... El ganador tiene que mandarse un mando... Que... Yo creo que está bastante bien también... Ya que le pongo el diseño y las palanquitas... Y... Nada... Yo creo que está bastante bien... Bueno, chavales... No sé qué más deciros... Eh... Gracias a los que comentáis... Y dais likes... A los vídeos... Os lo agradezco... De verdad... Y... A ver... Cuando me pilla algo para el nuevo ordenador... ¿Vale? Que... Primero... Le he pensado pillarme una caja... Guapa... Eh... Ya os lo subiré... En el canal... Para que lo veáis... Y... Nada... Espero que os guste... Bueno... El gameplay... Espero que... Que os guste también... Votad los vídeos... Me gusta... Favoritos... Y suscribiros... Para no perderos ninguno... Y nos vemos en el próximo chavales... Adiós... Te nueces... Te nueces... Te... Te... Que... Gracias.